La pandemia, con respecto a la pandemia lo repitió, lo que pasa es que cuando él hizo el informe fue en octubre y él cuando trabajaba lo veía bien, sí, para octubre él estuvo más tranquilo, pero él le contó todo lo que yo le vine contando todas las crisis que yo tuve con él, las veces que estuvo mal, le digo que no aceptaba y cuando lo escuchaba fue todo un problema, le digo, ahora estoy pasando por otra crisis, porque él está terminando todo, todo, es un todo no es que, yo veo el informe, yo veo re minimizado a todas las crisis que yo me pasé con el nene no, sí, sí, te comprendo